¡Por favor, le lléngase a la derecha! Que venga el helicóptero de la zona de agua, que se despliegue el grupo de acción para ti. Pero ¿cómo es posible que 30 unidades y 3 helicópteros no hayan visto nada? Que ha matado a dos compañeros, hombre. Hay que coger a esos hijos de puta Herrera. Pide los efectivos que necesites. Tenéis prioridad absoluta. Me vamos a coger, Azucena. Te lo prometo. Esto cambia completamente la investigación. Ese es el asesino de los mueres civiles. Hay varios atracos atribuidos a la persona que utiliza este arma desde el 93. La primera vez en Beja. Dame toda la pasta. Esto es un atraco. Y la segunda vez en Balbona. Allí huyó en medio de un tiro que en la policía local. Un muerto, dos heridos. Pero pudo ser una masacre. Hay que tener mucha sangre fría para apuntar e disparar a un hombre. Este tío es muy listo. Lleva 10 años atracando. Es libre libre. Lo más característico de su perfil policial es que es un solitario. El solitario. Suena bien. El tío vive de atracar. ¡Dale toda la pasta! Es como su trabajo. Si necesita dinero, atraca y si no, pues no. Ha vuelto. El solitario acaba de atracar otra vez en España. Es el primer atraco que comete desde que nosotros nos ocupamos de la investigación. A partir de ahora ni un solo fallo. Tenía ganas de que el solitario entrase en nuestro territorio. Hay que ser muy tonto para atracar a una manzana de la comisaría. Poner muchos huevos, poli. ¿Qué pasa aquí? Pasa que llevamos detrás de este tío varios años. ¿Colaboraremos con la policía nacional? Lo hemos hecho muchas veces. Tengo al atracador y lo conocemos. ¡Quieto! ¡Quieto! Sí, creo que ya podemos descansar tranquilos. No, todavía no hemos encontrado su fusil con el que mató los guardias civiles. No, todavía no hemos encontrado su fusil con el que mató los guardias civiles. No, todavía no hemos encontrado su fusil con el que mató los guardias civiles. Enhorabuena. Gracias. Mi comandante. ¿No tenías hoy tu día libre? Bueno, ¿alguien tiene que estar? Enhorabuena. Gracias. ¿Qué hay? Buenos días. Dame todo el dinero que hay en la caja. Buenos días. Gracias. No cojas el teléfono. Es la policía, ¿verdad? Si vuelve a sonar el teléfono, ¡que nadie lo coja! ¡Venga! Menuda mierda. ¿No hay más? No, 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 no. Lo juro. En esta caja nunca hay mucho. No hay más. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? Vale, venga. Hasta ahora. Sí. ¿Qué pasa? Creemos que... El solitario ha atracado otra vez. ¿Pero cómo va a ser el solitario? ¿Estás seguro? Me temo que sí, todo encaja. Quiero la mayor operación jaula que se ha hecho nunca en este país. No puede volver a escaparse, cono. No puede volver a escaparse, cono. No puede volver a escaparse. Me ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde has ido? En Benavente, en Zamora Joder ¿Cómo está Riera? Pues mal Que no me importa, que lo quiero en Benavente ¡Pare, hombre, pare! Tenga cuidado con las ovejas, hombre ¿Le pasa algo? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos, bonitas! ¡Vamos! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Algo de logística Un garaje, alguien que le ayude ¡Es imposible, coño! ¡Imposible! En el registro en casa de Sauquillo Se han encontrado barbas para disfrazarse Armas, matrículas dobladas Pero no se corresponden con las utilizadas por el solitario La bala que hirió al cajero de Benavente Fue disparada por la misma arma que en ocasiones anteriores Balbona, Béjar Se trata de solitario, no hay duda Detuvimos a una banda de atracadores de bancos Pero no de solitario Bueno, pues nosotros tenemos una pista bastante fiable Hay una información que... Creemos que va en la buena dirección ¿Y de dónde ha salido esa información, si puede saberse? Pues no, no puede saberse Pondría en peligro nuestra fuente Lo vamos a ver De los 34 asuntos que tiene pendientes 28 están en la demarcación de la Guardia Civil Sí, bueno... Me perdono, Martín Grande Pero nosotros estamos con varios seguimientos Yo creo que esta pista es... Es una línea paralela No veo que no pueda investigarse Podemos funcionar en dos grupos independientes Y contrastar la información A ver si llegamos a las mismas conclusiones por diferentes caminos De acuerdo Pero quiero que coordinemos bien la operación No hay problema Uno de nuestros hombres colaborará con vosotros La gente del equipo del comandante Herrera es la que más sabe del asunto Y vendrá bien alguien que tenga todos los datos en la cabeza Sin problemas, coronel Muy bien Herrera, elija a uno de sus hombres Mira, Isabel, ¿qué te parece? No sé, yo ya los veo a todos iguales Te vas Allí seguro que no son tan majos como nosotros Carlos Carlos Carlos, ven aquí Anda Uy Cómo ha cambiado la Guardia Civil en los últimos años, ¿eh? Les voy a echar mucho de menos, chicos, de verdad Alfredo Ven aquí Uy No vendrás a vernos, ¿no? Claro que sí Carlos, tú y yo nos vamos mañana a Benavente Tenemos mucho que hacer allí Bueno, guapa Nos vemos, ¿vale? Buen vino en Zamora, ¿eh? Tráete un par de botellitas, anda Las últimas no me las pagaste Cuídate al prado ¿Eres tú la que manda a andar en la Guardia Civil? Alfredo Pereira, llámame Silvia Yo soy Poli ¿Poli de qué? ¿De policía? No Poli De Policarpo Ya ¿Qué pasa? Nada, hombre Me encantada es ahí, ¿verdad? Él es el inspector Daniel Figuero Ella es Silvia No solo nos mandan a la Guardia Civil Sino que encima Encima soy una tía, ¿no? Salta a la vista ¿Algún problema en trabajar conmigo? Mira Nosotros nos bastamos solitos, ¿eh? Pero Toma, Poli Gracias, Dani Pues muy bien ¿Cómo se llama el tío que tenéis? Directita, directita Mira, no dormí esta noche pensando en su nombre Baeza Jorge Martínez Baeza Sí, no te suena, ¿verdad? Pues no, en principio no Pero déjame que luego revise los listados de Suzuki que tenemos Bueno, Lucena El Alfred Pereira Silvia Sí Encantada Mirad lo que he conseguido No ha aparecido su último DNI Pero rebuscando en los archivos he encontrado este del 88 Tú que le conoces Se parece al de las cintas de los primeros atracos La verdad es que ya hemos visto tantos que se parecen en algo que... A ver Sí que se parece al tío de los primeros atracos Sobre todo en las bolsas y en los ojos Este día es tu viernes liceo Tiene antecedentes penales En el 72 robó unas guitarras En el 76 y en el 77 fue detenido fuera de España por pequeño tráfico de anfetaminas Algún atraco de poca monta con su hermano Una pelea en un bar Vamos, que salcapó en el tío Y desde el 83 nada No tiene ningún coche su nombre Tampoco hay pagos con tarjetas Y en los registros de los hoteles no aparece que se haya alojado nunca en estos años Se acaba de dar de alta en el INEM como montador de aires acondicionados Se ha casado dos veces, siempre con extranjeras Joder, cómo se lo monta Tiene una cuenta bancaria, pero con poco dinero y apenas hace movimientos Pues aquí no aparece ningún Suzuki a su nombre Espera Ha tenido una cangú ¿Qué? Nada, la vendió mucho antes de que empezasen los atracos con la cangú Desde el 83 no tiene nada que pueda relacionarle con ninguna actividad delictiva Lleva 25 años limpio, no tenemos nada ¿Qué cojones ha hecho este tío desde el 83? Llevaba una cangú, seguro Mi yerno tiene una igual ¿Y en qué aspecto tenía? Bueno No sé Antipático Con bolsas en los ojos Si le enseñamos un retrato, podría decir un si se parece Bueno, mire Yo no quiero decir nada No me gustaría meterme en problemas No, no, no No se preocupe Lo único que queremos es que nos diga si se parece De momento no le vamos a llamar a declarar ni nada ¿Sí? Sí, me recuerda al hombre que vi Qué hijo de puta La cangú se la vendió a su madre Su madre tiene más de 80 años Tiene una cangú a nombre de la madre de 80 años Dani Han llamado a los de Blanqueo de Capitales Nos han dicho que ha habido transferencias a Brasil en días posteriores a la traca de Brasil De Canillas ¿Brasil? ¿Y qué tiene este tío en Brasil? ¿Y de dónde saca la pasta si no trabaja? No hizo la mili por paranoico ¿Pero qué te ríes, macho? Pues eso encaja perfectamente con el perfil psicológico que tenemos Un tío frío, nada empático, con ausencia de remordimientos Ey, escuchar esto Hay un ingreso en un hospital Que coincide por fechas después del atraco de Balbona Donde se cree que resultó herido Esto hay que comprobarlo Es este tío, estoy seguro Pero este tío no tiene ninguna casa, es un hombre Ya, pero su madre tiene varias Y esta es una Aquí no vive nadie desde hace tiempo Vámonos Chicoleta ¿Quieres conducir? Ocho Diez Y doce ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que ser este Desde luego el tío viene de buena familia, ¿eh? Mígase coche Es estrechito y alto No tiene pinta de ser una Kangoo Ya, pero lo mejor es un Suzuki ¿Y si es el Suzuki y esta es su casa? No, ¿qué con un Suzuki con el que mató a los dos guardias civiles? ¿Sabes la cantidad de Suzuki's que comprobamos uno por uno? Más de 45.000 Joder, cómo se ha visto Voy a mirarlo, ¿vale? No, no, no Si te ve la hemos jodido Como este tío se dé cuenta de que estamos detrás de él Deja de atracar y se pira No, parece que haya nadie, ¿no? Ya, bueno, pero igual en otra casa sí Oye, confía en mí, ¿vale? Si es un Suzuki tendremos que comprobarlo Mira, llevo mucho tiempo en este caso Y tú acabas de llegar Ya Y tú acabas de llegar Y tú acabas de llegar Llevo No, no, no. 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 Está en un taller de Majadahonda. Acaba de dar un parte de accidente al seguro. Vámonos. A ver, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Perdona, es que tienes la matrícula un poco suelta. Ah, ya les he pillado, sí. Conozco a los que son como ustedes. ¿Como nosotros? Sí. Los calo en cuanto los veo. Son ustedes peritos del seguro, ¿algués sí? Sí. Se ve que tiene intuición con la gente, ¿eh? Ya le digo, sí. Uno se hace fisonomista de esos. Y no sé, ¿cómo es el dueño de esa furgoneta, por ejemplo? Esta, esta es un tío raro de cojones. Ya ha venido más veces. ¿Sí? Sí. O sea, sí. Se nota que pasa muchas horas al sol. Sí. Sí. Tiene la piel curtida. Habla poco y siempre viene de mal humor, el jodid. Compáramelo con las muestras que tenéis de los sospechosos de los otros atracos. Y no me preguntes de dónde es. Siempre igual, Daniel. Estamos desbordados de trabajo. Va a tener que esperar. Bueno, Aurora, estoy muy cerca, de verdad. Échame un cablecito. Retrasa un poco a las otras solicitudes. Si es que los pelos son muy desagradecidos. Si no tiene raíz, no puedo obtener ADN nuclear. Solo puedo obtener ADN mitocondrial. Y ya sabes que puede haber confusión entre hermanos. A mí mientras sea ADN me vale. Gracias. ¿Es él? Jorge Martínez Baeza. Es la primera vez que le veo. ¿Nerviosa? Vamos. Dale más espacio. Se va a dar cuenta de que estamos detrás. No sé, no es que va muy despacio. No entiendo. ¿Por qué va tan despacio? Me dejó pedir a la rotonda. Mira a ver si le puedes ver la cara en el atravesión. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por dónde va? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Sal de la rotonda. No voy a hacer... ¡Sal por esta, joder! Que se va a dar cuenta de que le seguimos. ¡Tía! Me está dando otra vuelta completa. ¿Por qué se ha dado cuenta? Avísame cuando salga de la rotonda. Va, 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 va. ¿Pero qué cojones hace? ¡Ahora! No voy con la piponeta, pero... El tío toma muchas precauciones para ser un montolor de aire acondicionado, ¿no? Mira, a ver, a nombre de quién estás a casa. A sus órdenes, mi alférez. ¿Poli? Sí, soy yo. Oye, mírame una casa. Eh... Calle... Osa Mayor, número... 10. Número 10. Ah, sí, aquí, en Torre Lodones. Vale, vale, espero. Oye. ¿Eso no te parece una cámara de seguridad? Va a ser imposible el girar esta casa. Sí, dime. Ajá. Ya. Vale, venga. ¿Qué? La casa está a nombre de su exmujer, la irlandesa. La casa a nombre de su exmujer. El coche y las cuentas a nombre de su madre. Qué listo es el cabrón, no tiene nada a su nombre, no deja rastro. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué tal? Todo muy bien, no estoy contenta. Pero tengo que hablar con Herrera. ¿Me esperas aquí? ¿No me doy algo? ¿Vale? Vamos, Silvia Hola, mi comandante ¿Qué tal todo? Bien Ya he visto que Carlos te ha enseñado el retrato robot Sí, algo me ha enseñado Tiene mucha cara de malo Se parece, ¿verdad? No enseñes ese retrato Si es él, no debe correrse la voz Ya sabes cómo son estas cosas En cuanto enseñes una foto, todo se sabe Está en la prensa Eso está bien, puede llamar a alguien que le conozca Este tío es muy listo Que se nos escapa al extranjero y sabe que allí en unos años le prescriben las causas pendientes Déjanos comprobar si es él, ¿de acuerdo? Mira, sé que es muy difícil lo que te pido después de haber llegado tan lejos Pero déjanos seguir la pista y no hagas nada, por favor Está bien, está bien Gracias Te mantendré informado Tu pelo no coincide con ninguna de las muestras de los atracos anteriores No coinciden los suficientes marcadores A ver Pero eso tampoco quiere decir mucho No tenemos ninguna seguridad de que los ADNs que hemos recogido durante estos años sean en realidad el solitario No son fiables Joder, qué mierda, coño, qué mierda Ahora tengo que ir al juzgado y convencer a la jueza de que nos conceda las escuchas Y sin esto no tengo nada Nada Llevan casi dos horas, tío, que no es normal Necesitamos que la jueza autorice esas escuchas telefónicas Joder Hay tres familias destrozadas Dos guardias civiles muertos y un policía local ¿Qué más quieren? Bueno, pero ¿de qué hablan, tío? ¿De qué? Silvia, tampoco tenemos mucho, joder Hay que ser realista El tío que nos han dicho, vale, físicamente se parece al solitario Pero ni ADN ni testigos que lo hayan reconocido ¿Cómo qué? Tenemos las escuchas Sí, pero solo por un mes ¿Y eso? ¿Cómo que y eso? No ha sido nada fácil convencer a la jueza Llevamos ahí dos horas hablando Pero Daniel ha estado brillante Nunca le había visto defender nada igual Se la ha jugado Sí, más vale que consigamos algo Gracias Bueno Es mi trabajo Así se han estado media hora Que si van a comer Que si no Que si os traigáis un pollo del asador Que si al hijo le da alergia al gato que tiene Martínez Baeza Bla, 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 bla Y luego se ha cabreado con ella Como cualquier padre separado con hijos adolescentes Sí Pero mira Jorge Con lo que yo he hecho por ti Jorge Con lo que yo he hecho por ti Pero hay otra con su madre Al parecer ahora vive fuera de Madrid Están todas transcritas Lo único de interés es que habla con una brasileña Lo que yo decía Hay una mujer Macho Siempre que se pierde la cabeza es por una tía Por eso manda el dinero a Brasil Él le ha preguntado que cuánto se tarda en casarse en Brasil Y ella le ha contestado que 60 días ¿Casarse? Estoy flipando Increíble Este tío no puede ser el atracador de banco ¿Cómo va a buscar de todos los tiempos? La verdad es que llevamos casi una semana escuchándolo Y aquí no hay nada nuevo Espera Eso es que están hablando ahora A ver Joder Joder con la brasileña No sé tú macho Pero yo me estoy poniendo Cuando ha recogido a su hijo La ha hecho de una bronca Que no veas No sé si será solitario Pero desde luego no me gustaría ser familia suya Amparada No voy a consentir que mi hijo sea el gilipollas Del que se ríen todos ¿Y si fuera solitario? ¿Tú crees que saben algo? No Yo creo que no Ya pero cuando ven las fotos en la tele No sé Aunque sea con barba Si es tu padre ¿Cómo no te puedes dar cuenta? Yo creo que no te lo puedes ni imaginar Tener un padre que sale a trabajar Y en lugar de ir a la oficina Como todo el mundo Se dedica a pegar palos a los bancos Son unos macacos ¡Me importa una mierda la gente! ¡Que si no se ríen más! Bájate Papá yo no quiero... ¡Que te bajes coño! No entiendo nada ¿Pero dónde va el niño? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se van a enterar estos, hombre ¿Qué pasa contigo? Anda Anda por ahí Y no vuelve ¡Puta! ¡Joder! Silvia, no podemos intervenir, joder ¿Y si les abre la cabeza, qué? ¡No! ¡Para, para, para! ¡Ya vale, papá! ¡Para, para, por favor! ¡Para, para, para! ¡Joder! Fíjate cómo se mueve el tío Desde luego no es la primera vez que pega al cabrón ¡Vale, por favor, cabrón! Como mate a uno en la escuela de investigación ¡Gilipollas! ¡Vama, cabrón! ¡A casa! ¡Vamos! Llama a la ambulancia, por lo menos, ¿no? ¡Llama, joder! ¡Joder! ¡Joder! Nos podemos pasar así meses Claro que si no es el atracador, media vida Pero recuerdo que con las escuchas nos quedan solo quince días Después la juez Atraca ya, coño, joder ¡Oh, joder! Es la brasileña La de siempre Un poco de folleteo telefónico ¿Qué tal tu hijo? ¡Sí! Vamos a ir ¡Qué bien! ¿Cuándo nos vamos a ver? Pronto, ya verás Lo tengo todo preparado Por cierto, como se dice en portugués Quiero ver al director Yo quiero hablar con Chiriotul No, pero no con todo lo amenazante Más amable Ah, por favor, ¿es posible ver al Chiriotul? Por favor, ¿es posible ver al Chiriotul? Por favor, ¿es posible ver al Chiriotul? ¿Me estoy volviendo loco? ¿O eso quiere decir que va a atracar en Portugal? ¿En Brasil? ¿O que se va a ir a vivir a Brasil Y quiere pedir un crédito O hablar con el director del colegio O yo que con él? ¿Podemos conectarnos a internet? Sí, mejor Venga, hasta ahora Esto es una mierda Parece que sabe que le escuchamos Hostia Como se largue a Brasil, se acabó ¿Usted se va de camping o algo así? He perdido Pensé que venía hacia aquí Mira a ver por allí Cuidado, señorita Perdón ¿Se puede saber qué hace? Es una comprobación, señor ¿Comprobación de qué? ¿Tengo yo pinta de estafador? No, señor Nos obliga a... Me importa una mierda Limítese a cobrar y deje a ser de gilipolleces Ya Está autorizado el seguimiento si sale de Madrid Vaya donde vaya También a Portugal Ya está avisada la policía portuguesa por si acaso Si veis que pasa la frontera, me avisáis ¿De acuerdo? De acuerdo De todas formas tampoco sabemos lo que va a hacer a Portugal A lo mejor se va de vacaciones o habrá novia Si se va de vacaciones aprovecháis y hacéis turismo Pero no le perdáis la pista Y sobre todo que no os vea Como vea que le seguimos se acabó el caso Hecho, jefe Ah, por cierto ¿Cómo se llama la operación? No sé No me acuerdo Operación Silvia en honor a la picoleta Hostia, perdón Tenéis razón, se marcha Acaba de llamar a su hijo para que le dé de comer al gato No, si el cabrón es un sentimental Venga Vámonos No te acerques tanto que te va a ver Tranquilo Deberías cambiar de marcha Llevas el coche revolucionado No, ya está bien, Daniel No dejas de dar mis instrucciones desde que hemos salido de Madrid Me has dejado conducir a mí, ¿no? ¿En qué momento? No, mira Dime, Poli En unos diez kilómetros me dejéis pasar delante No vaya a ser que se mosquee de vero todo el rato con el culo pegado al retrovisor Vale, pero no os precipitéis y adelantad cuando se pueda Y por la izquierda que llevamos una picoleta vigilando, ya sabes Oye, Poli, Poli, espera, que parece que va a parar Nosotros seguimos delante para que no se mosquee Vosotros esperáis detrás y cuando arranque le seguís, ¿de acuerdo? Mira, 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 qué cabrón el tío Pero por eso no paran las gasolineras ni pagar con tarjeta De todas formas, es nuestro hombre, no creo que golpee hoy ¿Y eso? No lleva las matrículas dobladas Lleva las suyas Lleva las suyas ¿Cuántos kilómetros hay de Madrid aquí en línea recta? Pues unos 400 Mira, hemos hecho casi el doble con los rodeos que ha dado Va todo el rato por carreteras secundarias para la furgoneta de repente a ver si le siguen Hay que tener cuidado, este tío es muy entrecabido Bueno, por lo menos hemos llegado a Portugal según pensábamos Sí, pero ahora viene lo peor Poli Dime, brother Estamos entrando en Portugal, a partir de aquí no podemos usar nuestras armas Lo sabemos, tronco Vale, atentos todos, estamos fuera de nuestra jurisdicción Si nos descubre ahora la cagamos, ¿vale? Oído ¿Estás muy cansada? No, muy bien Sí, Poli Hay un camping como eso de unos 7 kilómetros más o menos Es probable que se dirija allí Si es nuestro hombre, no creo que vaya a registrarse en un hotel que hay más control Este tío no va al camping Se desvía Mira, mira, mira Para ahí, para, para No, joder, Silvia Va a ser muy descarado Un coche a las dos de la madrugada siguiendo a otro por una pista forestal No me jodas Déjale que se vaya Y ahora miramos en papá a dónde terminar ¡Qué mierda! No podemos dejar que se vaya ¿Qué pasa si da media vuelta y se va a otro lado? ¿Espera? ¿Oís el motor? Yo creo que ha parado el coche Voy a intentar seguir el rastro de las ruedas ¡Dale, joder! A mí me parece peligroso ir Bueno Yo voy contigo No sé ¿No sabes qué? Mira el lado bueno Si os pasa algo repartimos las bajas Una de cada cuerpo Venga, vamos ¡Ey, ey, ey! Un momento Las armas No podéis ir con ellas Si os pasa algo y os pillan armados Se nos cae el pelo Venga ¡Gracias! 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 Venga, vámonos Ya sabemos que está aquí y que va a pasar la noche Mañana se tendrá que mover Y le seguiremos, vamos No, no me arriesgo a perderle Vale, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle un cascabel al gato Un localizador Punto para la picoleta No, está más todo el riesgo, vámonos A ver, solo hay que esperar el momento Mira, se va el río No, 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 no ¿Qué pasa? 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 Se dispararon más de cien balas. Hubo dos heridos y un muerto. ¿Qué pasa? 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 No lleva barba, no lleva barba, no lleva barba, no lleva peluca. ¿Qué pasa? 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 Dani, estoy siguiendo a Martínez Baeza, como me dijiste Macho, este tío se pira, se va para España Los necesitamos porque nosotros aquí no podemos hacer nada No tenemos armas, no somos policías Si vuelve, yo le detendría directamente No esperaría darle la oportunidad y atracar Evitemos poner en pedido a nuestros ciudadanos No, hay que cogerle con las armas Hay que esperar hasta que vuelva a atracar y asegurarnos de que las lleva encima Si no le van a caer seis años de mierda Pero estaréis de acuerdo en que ese es muy peligroso Pues sí, pero es la única manera de que le juzguen por todo lo que ha hecho Mira, tenemos que imputar y los asesinatos de los dos guardias civiles Milene Hola, mi amor Llámame papito, que me gusta más Mi amor Oye, Milene Si lo que tengo en mente me sale bien, enseguida me tienes allí ¿Cuándo? Todo depende del jueves Esto es como jugar a la ruleta, pero espero ganar No, y vos de viajar el sábado No, no, el jueves El sábado ya te diré el resultado El objetivo es tan bueno que me da vergüenza ajena Ya te contaré Joder, joder, joder Dime, Poli ¿Estás seguro? Bien Pues mándame la conversación grabada al ordenador de la picoleta, ¿vale? Venga, gracias Me dicen de Madrid que el jueves viene para acá Y parece ser que esta vez no viene a hacer turismo Voy a hacer marcha No, no, el jueves viene para acá No sé qué pasa, Dani, joder Es jueves por la tarde, tenía que haber salido para allá Sí, claro, está dentro de su casa con un tío encorbatado ¿Para qué coño te estoy pagando? Tú ni eres un abogado, ni eres nada Jorge, tranquilízate No me da la gana tranquilizarme Culpable por impedir que un vecino aparque su mierda de coche en mi puerta ¡Me estorbaba! Sacaste tu coche y le embestiste para quitarlo del medio Se lo destrozaste ¿Y qué? ¡Se lo merecía! Jorge, por Dios Que solo tienes que pagar una multa de 12 euros durante 8 meses Por lesiones a un vecino Que no es nada Se lo merecía Y claro que vamos a recurrir No pienso pagar ni un euro Mañana mismo vamos al juzgado Mira Ahí está No hagas nada más, ¿de acuerdo? Venga, me veo mañana a mi despacho Vengo a felicitarte por ganar el juicio A mí no me amenaces Que no te amenace Este Dios está loco, macho ¿Qué? Voy a llamar a la policía Llama Y no vuelvas a aparcar tu coche delante de mi puerta ¿Me oyes? La calle es de todos Delante de mi casa no aparca ni Dios Si vuelves a aparcar el coche delante de mi casa Te vas a enterar de con quién estás hablando ¡Tú no sabes quién soy! Menudo pieza Y me quejo yo de que mi vecino pone la música alta ¡No sabéis quién soy! Mira lo que acaba de enviar Poli Al parecer Baeza está con un tío que es abogado ¿Abogado? Joder Son las tres de la tarde Los bancos están cerrados Y ni rastro de nuestro hombre Este tío no se ha movido de su casa ¿Qué hacemos? Pues es sábado Y por lo menos hasta el lunes no hacemos nada Yo voto por volver a casa Hoy es el cumpleaños de mi hijo Y mira dónde estoy ¿Tienes un hijo? No Dos Y una mujer Y a este paso cuando vuelva Me han cambiado la cerradura ¿Tienes un hijo? Sí, ¿quién es? Arriba, Silvia ¿Pero qué hora es? A las cuatro y media Que nos vamos a Portugal otra vez Martínez Baeza está en camino Joder ¿Qué? ¿Has dormido algo? Ni tres horas Hemos llegado de madrugada Ya No me puedo creer que vivas en una casa cuartel ¿Qué tal tu cumpleaños? Bueno Cuando llegue el chaval ya se había dormido Ni se va a enterar de que he venido He hablado con la guardia civil Me han dicho que ha pasado cerca de Toledo Y con las matrículas dobladas Eso es que va a atracar Sí, ¿quién es? Solamente Silvia Joder Qué susto me has dado Te juro que por un momento pensé que ibas a ser solitario Dios ¿Qué haces aquí? No voy a dormir Ya Yo tampoco No se lo había dicho a nadie Pero la mujer de uno de los compañeros fallecidos me llama de vez en cuando Al principio intenté que no me afectara personalmente, por favor Hostia, llevo más de tres años con esto Todos los días No sé, pienso en Herrera, en todo lo que hemos trabajado, en José Juan y... ¿José Juan? Ah, el poli que acusaron de matar a su compañero, el de Balbona Son muchas sensaciones juntas Va a salir todo bien Lo sé Vamos a dormir un poco que mañana va a ser un día muy duro ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, con la puta obra Se va, se va Atenção cara 1 e 2, vamos a dar choque em tempo Está a sair da cidade Ele está de partida Olha Pronto Posso ir embora Ei, ei, ei Intervimos? Não, só vamos com dois carros atrás dele Havia que montar uma operativa com mais gente Este tipo é muito perigoso Não, é um cara muito metodico Não pode aparcar o carro onde tinha previsto E precisa pensar simplesmente Vai voltar, seguro Por que está tão segura? Actua assim É muito precavido, mas está demasiado seguro de si mesmo Sim, eu também o creio Nem se imagina que estamos aqui Ok O que é que se passa por aí? Car número um? Vamos comigo Estamos a 5 quilómetros de Aveiro Creio que vai definitivamente Vai voltar Eu conozco Está a caminho de Miradouro Não sei o que está a fazer aqui Não sei o que está a fazer Não sei o que está a fazer aqui É isso Está a caminho de Miradouro Oh, não sei o que está a fazer aqui No, 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 no. No, 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 no. Herrera, te dejo. Silvia, ten cuidado. Es muy peligroso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, la está colocando solamente ¿Va a salir? Mierda, nos tenemos que quitar de aquí Da la vuelta rápido, no quiero perdonar Para, para, para ahí, mi mirejón ¿Qué mierda? ¿Pero qué coño pasa? Ya se tenía que oír algo, joder Ya metí el camión de menio No podemos cogerle ¿Lo ves desde tu posición? No, no lo veo ¿El cual ha entrado? Si ha entrado, no intervenimos hasta que salga ¿Me habéis oído? No intervenimos, puedo coger rehenes Vamos Silvia, tranquila Silvia, tranquila Me ha visto Me ha visto, nos va a disparar No mires, no mires Sigue andando Sigue andando ¡Venga! ¡Venga! Es que aquí llevo a tu tiro ¡Sigue! ¡Deja de que me llevas! ¡Tiro! ¡Madre puta! ¡Suelta! ¿Qué es eso? ¡Venga! Le tenemos, mi comandante Ven en el primer avión Este logro es más tuyo que de nadie ¿Las armas? ¿Llevaba las armas? Sí ¿Seguro? ¿Son las mismas? ¿Es que tenemos que estar seguros? Seguro Estadio tranquilo Bien, bien Ponte la barba Quítate la chaqueta Ya sabes que nosotros no tomamos celebración Tienes que ir a la juez ¿Dónde está? Hola, mi comandante Hola Daniel Le están tomando las huellas Comandante Herrera, comisario Costa Cuidado Tengo miedo de que no sea él Hemos estado tantas veces a punto de cogerle ¿No hablas de español? ¡Español! ¡Eh! ¡Aquí el favor de sentarse de una vez! Tú no sabes quién soy ¿A que no? Jorge Somos policías españoles Y no estamos aquí porque te hayan detenido Sino que te han detenido porque estamos aquí Bueno, vamos a hablar de unas cositas ¿Por qué iba a hablar con vosotros? No macho, o sea, a nosotros ya no nos importa nada Las armas las tenemos Vamos a hacer un registro en España, en tu casa Solo queremos saber una cosa, por curiosidad ¿Dónde está el Suzuki? No voy a deciros nada Me estáis metiendo en muchos marrones ¡Yo no he matado a nadie! Oye, nosotros no te hemos dicho nada de eso Te he preguntado por el Suzuki Mira, vamos a hacer una cosa Nosotros no detenemos a la Milene Y tú nos dices dónde está el Suzuki ¿Eh? ¿Sabéis lo de Milene? Sí Creo que estáis informados ¿También sabéis que estoy casado? Pues sí, sí ¿Pero te has divorciado o no te has divorciado, macho? ¿Y qué más sabéis? ¿Cuántas veces me he casado? Por lo menos otra Con una noruega, ¿no? Joder, sí que me habéis mirado Pues he dado trabajo, ¿eh? Oye, ¿tú quién eres? No te cortes, también puedes preguntar Oye, ¿tú quién coño te has creído que eres? No sé, le voy a ir aburrido que pregunte El comandante Herrera es un compañero de la Guardia Civil Lleva varios años detrás de ti Y gracias a él te hemos cogido, ¿vale? Vale ¿Vale? ¡Vale! ¿Vas a decirnos algo, sí o no? No estáis en condiciones de preguntarme nada Muy bien ¿Sabes lo único que lamento? Lo de tus hijos Sí Joder, cómo lloraba el pobre Guilla, ¿eh? Joder, ahí me habéis hecho daño, ¿eh? Me habéis hecho daño Pero da igual porque no vais a encontrar el Suzuki ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes lo que te digo, macho? Que ha merecido la pena Llevamos trece años detrás de ti Pero ha merecido la pena Porque nos hemos dado cuenta De que hemos estado luchando Contra un tío muy inteligente Mucho Hemos visto cómo lo preparabas todo Lo del esparadrapo en las manos Para no dejar huellas La manipulación de las armas La estrategia de pasarte menos de dos minutos en el banco Increíble Sí Ha merecido la pena Bueno ¿Sabéis por qué no vais a encontrar el Suzuki? ¿Eh? Porque lo he troceado poco a poco con una radial Y lo he ido tirando por ahí Por eso Eh, ¿te das cuenta de que tú has dicho que no mataste a los guayas civiles? Sí ¿Entonces por qué te tomaste la molestia de trocear el coche con la radial? Bueno, se acabó Estoy hablando mucho Exijo que me des tratamiento militar Perdón Tenemos que trasatarle para declarar ante el juez Bien ¿Sabes cuál ha sido tu fallo, macho? Haberte metido a atracar en territorio policial Haberte metido en Madrid ¿Sabes cuál ha sido tu fallo? ¿Sabes cuál ha sido tu fallo? ¿Hay prensa? Sí Quiero que me tapéis la cara Tapadme la cabeza Hombre, venga Hay alguien tan famoso como tú O ha atacado a los bancos más buscados Venga, hombre Tienes que salir con la cabeza bien alta Pégalo Hola a todos Salud españoles Soy el solitario Hola a todos Soy el solitario Salud españoles Soy el solitario Es nói al solitario Asi que me as vais a 프로 ¿Sabes cuál ha sido tu fallo? ¿Sabes cuál ha sido tu fallo? Salud